La familia, cigarra, ¿cómo te dice? La cerveza arriba, la cerveza arriba, la cerveza arriba ¡Y eso! ¡Ey! ¡Cómo se canta de bolivia! ¡Canta por libertad! ¡Como dice! ¡Como yo sufrí! ¡Como yo yo! ¡Bien! Quiero cervecita, para despensar, yo trazo cervezas, ya quiero recoger Quiero cervecita, para despensar, yo trazo cervezas, ya quiero las palitas arriba ¡Ey! 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 ¡Ey La cerveza arriba, la cerveza arriba La cerveza arriba, la cerveza arriba Y otras dos cervezas Ya quiero recoger De dos cervecitas Para empezar Y otras dos cervezas Ya quiero La cerveza arriba, la cerveza arriba Y otras dos cervezas Y otras dos cervezas Y otras dos cervezas Y otras dos cervezas Ya quiero La cerveza arriba, la cerveza abajo Y otras dos cervezas Ya quiero recoger Dos cervecitas Para empezar Y otras dos cervezas Ya quiero recoger Me 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 Dos Tiene Tiene Men Tiene 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 Para Oscar Manrique y La Vampila ¡La Babila! ¡La Babila, chica! ¡Presionero! ¡De morida! ¡Y más allá, rico papá! ¡Sí, sí, sí! Bueno, también, amigos, queremos saludar a nuestros grandes amigos, productora audiovisual, Beus. La verdad, nosotros muy felices de compartir ese gran enlace matrimonial de nuestros grandes amigos, Luis Fernando y Roxana, para toda la linda gente de Santa Lucía también, luegoita. Donde la mano se arriba, donde la mano se arriba, y sigue, y sigue, y sigue el ritmo, sigue el sabor, ahora sí, y sigue el traicionero. Cuando ha sido libre, arriba, 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 de arriba. ¡No te o menos greetingés! ¡Fue sé! ¡Fuebra, fuebra, fuebra! Cuando ha sido libre, a mis grandes amigos de Tijuana. De aquí para allá, de aquí para allá No te veo, no te vuelves Así, ya vamos a ver, ya estamos en suerte Así tiempo que me ando buscando comunicación Así tiempo que sueño contigo Tienes felices de mi vida mía Perdóname, perdóname, mi amor ¡Arriba! Ya estamos en suerte De aquí para allá De aquí para allá Negros De aquí para allá ¡Arriba! 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 ¡Vamos a cantar! ¡Arriba! 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 inocente, me enamoré, me enamoré, me guiamos arriba. ¡Eh, eh, eh, eh! Grandes amigos de... ¡Ven! ¡Qué riqueza mío! ¡Eh! ¡Los rechoneros! ¡Venvivos! ¡Cantamos a ver! Te sigo esperando, inspirando en tu regreso, te sigo soñando, detenerte entre mis corazones. Te sigo esperando, inspirando en tu regreso, te sigo soñando, detenerte entre mis corazones. Grandes y grandes amigos, productora audiovisual, ¡Ven! ¡Arriba! Te sigo esperando, inspirando en tu regreso, te sigo soñando, detenerte entre mis corazones. Te sigo esperando, inspirando en tu regreso, te sigo soñando, detenerte entre mis corazones. Y la palma. ¡Eh! Y las manos arriba, ¡eh, eh, 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 eso! Y la puta lagua. ¡Arriba! 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 Ay, siento ganas de llorar por ti Ay, siento ganas de decirte adiós Vivo la tristeza de mi corazón Porque tú te fuiste por otro amor Vivo la tristeza de mi corazón Porque tú te fuiste con... ¡Arriba! 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 Hoy, siento ganas de decirte adiós Hoy, siento ganas de llorar por ti Y por la tristeza de mi corazón, porque tú te fuiste por otro amor Y por la tristeza de mi corazón, porque tú te fuiste por otro amor Pero es que ese tanto corazón se deshina el perdón Es que ese pobre corazón, y en la vida se ve Pero es que ese tanto corazón se deshina el perdón Pero es que ese tanto corazón, ya no vi la alma Es que ese tanto corazón, no se deshina el perdón Pero es que ese tanto corazón, se deshina el perdón Pero es que ese tanto corazón, ya no vive sin ver Pero es que ese tanto corazón, se deshina el perdón Pero es que ese tanto corazón, ya no vive sin ver Y por la tristeza de mi corazón, ya no vive sin ver ¡Sí! 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 Y yo sobre mi moda y lloro por ella. ¡Por ella! Es la única mujer la効ctica al mamis pena. Por ella. Por ella. Es por eso que te necesitas en el. Es la única mujer la que calma mi espera. Por ella. Solo por ella, solo por ella Solo por ella, solo por ella Y sigue siguiendo Para ti Solo por ella, solo por ella Solo por ella, solo por ella Solo por ella, solo por ella Solo por ella Solo por ella, solo por ella Un, dos, tres, arriba Un, dos, tres, abajo Un, dos, tres, arriba Un, dos, tres, arriba Un, dos, tres, arriba Un, dos, tres, arriba Un, dos, tres, abajo Uno, dos, tres, arriba Que quiero tomar Tres lampas ericor que quiero olvidar Malvita licor quítame la comida no quiero sufrir Con su mal amor Yo le picaré Yo le picaré Y dame pa' gol Con su buen presión ¡Eh! 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 Juanito licor Que también me mandí No quiero sufrir Con su mal amor Y a la de cariño Yo a ti me vi Ella me pagó Con su buen traición ¡Eh! ¡Eh! para patas arriba, para patas arriba hasta mi suerriti, ya me abandona hasta mi madre, cieguido no se que tengo, no se que me pasa estoy solito, triste y embargador no se que tengo, no se que me pasa estoy solito, triste y embargador ahora estoy tomando por mi pata suerte que ya no se cruce en mi camino ahora estoy tomando por mi pata suerte que ya no se cruce en mi camino que nunca vuelva que nunca vuelva ese amor 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 hasta mi suerte, ya me abandona hasta mi madre, cieguido no se que tengo, no se que me pasa estoy solito, triste y embargador no se que nunca vuelva ese amor que nunca vuelva ese amor que nunca vuelva ese amor sin miedo que nunca vuelva ese amor que nunca vuelva ese amor Y yo te amé con locura Tres hermina, mi hermina Y yo te amé con locura Tres hermina, mi hermina Y yo te amé con locura Tres hermina, mi hermina Y yo te amé con locura